¡Hola! Hace poco estuve en Roma, y como os podéis imaginar, volví con unos cuantos kilos de más, y muy inspirado para cocinar un montón de cosas, así que podéis esperar unos cuantos vídeos de cocina italiana en los próximos meses. La primera cosa que comí nada más llegar, después de ver la Fontana di Trevi, fue un panino, el clásico bocadillo italiano. Y es lo primero que voy a hacer aquí también. Con schiacciata casera, una focaccia toscana, y dos rellenos. De mortadela, crema de pistacho y stracciatella, y de jamón, mozzarella fresca, salsa de pecorino, tomate y albahaca. ¡Vamos a ello! Lo primero es lo primero, vamos con el pan. Como decía, vamos a hacer una schiacciata, que es una focaccia proveniente de la Toscana. Tiene pocas diferencias con la focaccia que puedas conocer, principalmente que se presiona con los dedos justo antes de meterla al horno para que se creen sus huecos característicos, y que el aceite se aplica solo por fuera, no se incluye en la masa. El primer paso para crear esta masa de schiacciata es la viga. En la panadería italiana casi todas las masas se empiezan con este componente, que es básicamente un prefermento que va a potenciar el sabor de la hogaza final, pero que sobre todo va a darle un refuerzo extra a la estructura de gluten, haciendo que sea más resistente. No es nada complicado, es como una masa extra. Comenzamos añadiendo 110 gramos de harina de trigo de fuerza a un bol. La fuerza de una harina se determina según la cantidad de proteína de gluten que tenga, que es lo que va a hacer que genere más o menos gluten una vez la amasemos. Esta es una harina de fuerza italiana tipo 0-0, que es un poco más fuerte que la que se suele comercializar en España, que es triple cero. Cuantos menos ceros, más fuerza. Si puedes afrete con esta, genial, si no, la de fuerza normal sirve. Seguimos, 50 ml de agua templada, y por último, un poco de levadura. Yo siempre uso levadura instantánea, a la seca, pero para esta receta, para la cual cogí como referencia una de Italia Exquisita, decidí usar levadura fresca, que es la opción más tradicional en la cocina italiana. Guardamos el resto de la levadura para la masa como tal, y a mezclar. Estas varillas, por cierto, que me preguntáis mucho, son unas varillas danesas. Vienen muy bien para mezclar harina con agua, porque distribuyen muy bien la hidratación, fijaos en cómo se forman pequeños trocitos hidratados que después juntaremos con las manos, en vez de un gran mazacote difícil de mezclar. Si queréis una, os dejo un enlace en la descripción, son una de esas pijadas que mola tener, sobre todo para que te pregunten. Continuamos con las manos y amasamos hasta que se forme una masa homogénea, no hace falta desarrollarla demasiado. La metemos en un tupper o en un bol cubierto con papel film, dejando un pequeño hueco, y lo dejamos fermentar al menos 12 horas, pero idealmente 24. Es el día siguiente, y vamos con el resto de la masa, que se hace también en dos fases. Primero vamos con 550 gramos de harina de trigo de fuerza en un bol. En el vídeo os va a parecer que uso más cantidad de ingredientes de la que os estoy diciendo, y es que yo hice mucha masa, y después la esquiachata me quedó un poco demasiado gruesa porque no pude estirarla lo suficiente, así que he ajustado las cantidades para que no os pase lo mismo. No os preocupéis, fallo yo para que no falléis vosotros, aunque vamos, gruesa o no, seguía estando para morirse de buena. Seguimos, 275 mililitros de agua templada, la cual vamos a ir incorporando poco a poco para que se distribuya más homogéneamente. Una vez todo el agua esté añadida, nos ponemos los cascos, un podcast, transferimos la masa a la superficie de trabajo, y a amasar. Esta primera masa es una especie de segunda viga, vamos a mezclarla y a dejarla reposar media horita más para que aún más gluten se desarrolle y luego tengamos una mejor estructura. Puede saldar de este paso y mezclar directamente todos los ingredientes de después, ahora también, pero bueno, estos detallitos extra siempre le dan el chef's kiss. Notarás que esta masa es bastante seca y dura, lo que lo hará difícil de amasar. No te preocupes, luego añadiremos más agua, ahora solo buscamos crear una bola de masa relativamente elástica. Cuando la tengamos, la cubrimos con un trapo húmedo y la dejamos reposar 30 minutos. Una vez reposada, vamos a mezclar todo. Transferimos la masa a un bol y fijaos qué mayor se ha hecho nuestra viga. Debería tener un olor fuertecito, agrio, de fermentación y haberse hinchado, creando una masa blandita y elástica. La añadimos al bol, junto a 10 gramos de levadura fresca desmigajada y 25 gramos de miel, que va a darle un toque dulce extra y a alimentar la levadura para que tenga más actividad. Medimos 150 ml de agua y a mezclar, añadiendo poco a poco el agua y mezclando. Como tenemos dos masas con estructuras de gluten ya creadas, verás que al principio es un poco caótico y no se quieren mezclar entre ellas. No te preocupes ni te desesperes, poco a poco el agua se irá absorbiendo y todo se irá homogeneizando. A mí esta técnica de aplastar con los dedos me funciona muy bien para este cometido, además de que es muy relajante y terapéutico. Poco a poco verás cómo la masa va ejerciendo más y más resistencia y se adhiere más al bol. Es el momento de limpiarte las manos, enharinar una superficie y seguir amasando ahí. Al principio seguirá siendo un poco pegajosa, así que utiliza esta técnica. Cogiéndola con las puntas de los dedos y sin ejercer presión para que no se te pegue, levántala, golpeala contra la mesa estirándola y dóblala sobre sí misma. Después de un par de minutos de doblarla así, probablemente ya habrás desarrollado suficiente gluten como para poder amasarla con la técnica estándar, que es más rápida y cómoda. Gracias a la masa y el preamasado, no debería llevarte más de 5 minutos obtener una masa lisa y elástica como esta. Aquí podéis verme transferir la masa a un bol para ponerla a elevar, pero pobre de mí se me había olvidado añadir la sal, así que aquí podéis verme sacándola del bol 10 minutos después muy enfadado, y añadiendola. Vosotros hacerlo 2 minutos antes de terminar el amasado, se añade la sal al final porque inhibe un poco la creación de gluten. Yo nunca la he hecho al final porque dicha inhibición no es tan pronunciada como para arriesgarme a que se me olvide echarla, como fue el caso. Teoría confirmada. La añadimos poco a poco, 15 gramos, y una vez integrada, transferimos la masa a un bol y la dejamos levar una hora y media o hasta que doble su volumen. 90 minutos después, fijaos qué gordita y hermosa está nuestra masa, súper hinchada. Ojo porque es una masa del 70% de hidratación, pero con todo el gluten que hemos generado tiene una estructura súper fuerte, que le permite crecer mucho. Le enseñamos quien manda con unas bichas laps, y la transferimos a una bandeja engrasada con abundante aceite de oliva. A mí me gusta ponerla boca abajo, estirarla un poco para que se embadurne bien, y después darle la vuelta y continuar. Vamos a estirarla de esta forma, con las puntas de los dedos ejerciendo suficiente fuerza como para que se vaya expandiendo y ocupando toda la bandeja, pero sin desinflarla del todo, y sobre todo, sin desgarrarla. Si retoma demasiado la forma, déjala reposar dos minutillos y continúa después. Como ya os he comentado antes, yo tenía demasiada masa y me quedó un poco gordita, la vuestra debería ser un poquito más fina que esta, así que igual os lleva más tiempo estirarla. Una vez estirada, vamos a barnizar toda la superficie con aceite de oliva, del cual nunca es suficiente en una esquia chata, y después vamos a dejar que leve de 30 a 45 minutos, o hasta que haya doblado su volumen y esté así de gordita. Y nada, ya solo nos queda el último paso característico de la esquia chata, hacer todos los agujeros con las puntas de los dedos. Aprieta sin miedo, hazlos hasta abajo. Vamos a darle 5 minutos más, y después espolvoreamos sal fina por encima, y la metemos a un horno precalentado a todo lo que dé, sin grill, durante 20 minutos. Los últimos 4 minutos puedes encender el calor por arriba para que se dore un poco más si no está cogiendo mucho color. Mirad qué preciosidad. Vamos a dejar que repose 3 minutillos en la bandeja, y después la transferimos a una rejilla, donde vamos a dejar que se enfríe. Un truco para saber si una masa ha quedado aireada y buena, es darle golpes, debería sonar hueca, así. Puedes dejarla así tal cual, con una superficie crujiente, o embadurnarla con aceite de oliva, que es lo que hice yo. Esto le va a quitar crujiente, pero el sabor que coge es maravilloso, a veces hay que hacer sacrificios. Y nada, con el pan listo podemos proceder con nuestros dos panini. El primero que vamos a hacer es el más clásico, o uno de los que más. Mortadela, estracchatela, crema de pistacho, granola de nueces y rúcula, una combinación de sabores imbatible. La única preparación que tenemos que hacer con antelación es la crema de pistachos, que puede comprarse hecha, pero que suele ir a millón. Puedes hacer una cantidad pequeñita en casa y no gastarte la nómina del mes en un panino. Vamos a comenzar añadiendo 200 gramos de pistachos pelados, sin sal, a una sartén sobre fuego medio, y a tostarlos durante 6 o 7 minutos, hasta que sean muy fragantes y comiencen a coger color. Muévelos frecuentemente y no te despistas demasiado, porque los frutos secos se queman muy fácilmente. Una vez listos, los transferimos a un vaso de un procesador de alimentos y a triturar. No tiene mucho misterio esta receta, la verdad. El único componente clave, aparte de los pistachos, es la paciencia, y aunque esa frase suene al libro de recetas de los 80, es verdad, porque tenemos que triturarlos mucho rato, para extraer el aceite del pistacho y conseguir una crema. Ve dando golpes en las paredes o limpiándolas con una espátula de vez en cuando al principio. Poco a poco irá formándose una pasta, que más tarde se convertirá en una crema. El proceso entero lleva unos 10 minutos de procesado. Una vez tenga la textura adecuada, añadimos una pizca generosa de sal y la integramos, y ya tenemos lista la crema de pistacho. Parece mentira que solo sea pistacho y no lleve aceite, pero esa es la grafia. Es una bomba de sabor, un confendrado de felicidad. Vamos con el panino, primero cortamos las que achata. Fijaos que es súper esponjosa, gordita pero matona. Cortamos un cuadrado y después lo abrimos. Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor que yo. Un poquito más de aceite de oliva por el pan, no vaya a ser que haya poco, y vamos con el queso. La strachatela no es un helado de nata y chocolate, o por lo menos no solo es eso. Principalmente es un queso con esta consistencia, cremosito. Y si has probado la burrata, entonces has probado la strachatela, porque es básicamente su relleno. Una capa generosa, y después la crema de pistacho, tanta como tu corazón desee. Ahora vamos con las nueces, desmigajadas con la mano. El panino que me comí en Roma tenía pistachos desmigajados, a mí me parece un poco demasiado, y las nueces le quedan muy bien, están un poco obsesionados con los pistachos por allí. Es el turno de la rúcula, la cual vamos a sazonar con sal y aceite, y por último la mortadela siciliana, cortadita, bien fina y en una buena cantidad. Un poco más de strachatela y crema de pistacho en el otro pan, y solo falta coronar a nuestro príncipe. Cortamos por la mitad, y ahí lo tenemos. Los sabores están perfectamente balanceados, es un bocadillo maravilla. La combinación de strachatela y el pistacho es una bomba, y las nueces crujientes dan una heterogeneidad maravillosa. Cada bocado es mejor que el anterior. Vamos con el segundo panino, con crema de pecorino, albahaca, mozzarella fresca, tomate y jabón cocido. Comencemos con esa crema de pecorino romano, muy sencilla de hacer. Es como una bechamel con queso, una morné italiana, por así decirlo. Lo primero que necesitamos, claro, es el queso, 60 gramos. Yo usé este pecorino a la pimienta negra, pero puedes hacerla con parmesano, grana padano o cualquier queso curado que tengas por casa. Como podéis ver, a Aran le interesó mucho la propuesta del pecorino. Vámonos a la sartén, comenzando con un roux. 10 gramos de mantequilla, los derretimos, y cuando burbujee añadimos 10 gramos de harina. Lo mezclamos y cocinamos hasta que la harina deje de oler a crudo, y después añadimos poco a poco 150 ml de leche entera caliente, removiendo constantemente con unas varillas. Cuando hayamos añadido toda la leche, safonamos con sal y pimienta negra recién molida, y bajamos el fuego a mínimo. Vamos a añadir el queso en tandas, incorporándolo todo cada vez y añadiendo un poquito de leche si vemos que se queda demasiado espeso. Una vez lista, la transferimos a un bol, y ya está, cremosita y sabrosona. Y a montar. Primero cortamos el pan por la mitad, y después echamos aceite de oliva por la miga. Vamos con la crema de pecorino, abundante, y continuamos con las hojas de albahaca. Encima de estas, mozzarella fresca cortada en rodajas finitas, y después el tomate, el cual vamos a sazonar con sal y aceite. Finalizamos con una cantidad abundante de jamón cocido cortado bien finito, y coronamos al príncipe con el pan de arriba también untado con la crema de pecorino. Cortamos por la mitad, y ahí lo tenemos. Qué bonito, se vende solo. Cremoso, fresco, untuoso, con esa crema de pecorino, suculento… ¿Cuál es vuestro favorito de los dos, o qué le pondríais vosotros a vuestro panino? Dejádmelo en los comentarios. ancestors. ¿Cuál es? Gracias por ver el video.